La seguridad es una preocupación diaria de la ciudadanía, por eso el gobierno nacional con la policía, el ejército y los gobiernos regionales se modernizan. Esto nos pone a Bogotá, entre las ciudades más avanzadas y más modernas, son drones que sirven para hacer vigilancia silenciosa con cámaras altamente sofisticadas. Y este sistema, que es un sistema aéreo, remontamente tripulado, conocido como CIARC, va a complementar la capacidad de inteligencia y contrainteligencia en los centros urbanos. Hoy estamos consolidando el C4 con esta inversión de drones por más de 1.800 millones de pesos. Hoy tenemos más de 3.600 cámaras y por supuesto el helicóptero del Halcón funcionando por la seguridad de los bogotanos, es decir, una inversión histórica en tecnología. La tecnología en Bogotá nos está aportando la integración de todos los sistemas que tenemos en Bogotá para poder dar una atención oportuna a las situaciones presentadas. El trabajo conjunto de toda la institucionalidad, junto a todos los ciudadanos y con la colaboración de la tecnología, lograremos tener espacios seguros, lo que mejorará la calidad de vida en las ciudades. Confíen en su policía que está trabajando en pro de la seguridad y que tiene todos estos medios tecnológicos al servicio para una mayor seguridad ciudadana.